Amados hermanos, aquí estamos, en la parte más alta de Jerusalén. Pueden ver abajo el muro que pudimos grabar desde abajo. Lo vemos aquí ahora desde arriba. Es una belleza. Bendito sea el eterno por esta oportunidad. Mire que bello se ve desde acá, este lugar tan precioso. Una de las maravillas más grandes. Bendito sea el eterno por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí en este lugar tan sagrado. Exaltamos el nombre del Abba Kadosh. Y pedimos por esta ciudad, Jerusalén. Padre, ten piedad en Rahamim. En el nombre de Yeshua, Padre. En la ciudad, Padre Amado. En el nombre de Yeshua, Abino Malkeino. Te pedimos, Abino Malkeino, que tú tengas la familia de esta ciudad, los méritos de Yeshua, Abino Malkeino. Ayúdanos, Padre, de este lugar tan sagrado, Padre, en la cúspide. De este lugar, te pedimos, Abino Malkeino, que tengas Rahamim de Yerushalayim, Padre. Ten Rahamim de Yerushalayim de Yerushalayim de Yerushalayim, Abino Malkeino. Y que puedas ser edificada tu ciudad de nuevo, como en los tiempos antiguos, Padre. Que podamos ver tu cabote en este lugar, Padre Amado. Así te presentamos todo el mundo, todas las naciones que convergen en este lugar, Padre Amado. En este lugar tan sagrado, Padre Eterno. Te pedimos que tengas Rahamim de las naciones, Padre Amado, por los méritos de nuestro Mashiach, Padre. Oh, Abino Malkeino, desde este lugar, clamamos, Padre, pidiéndote que tengas piedad de Yerushalayim. Y que este templo vuelva a ser construido, Padre, como en los tiempos. Te lo pedimos, Abino Malkeino, Padre. Mira tu pueblo que clama en todos los lugares. Clama por la Shalom de Yerushalayim, Abino Malkeino. Oh, Padre bendito. Te pedimos que tengas piedad. Ten piedad. Ten Rahamim, Abino, Yerushalayim. Oh, por los méritos de nuestro Mashiach, Padre. Exaltamos tu nombre desde este lugar. Bendecimos tu nombre desde este lugar tan sagrado, Padre. Oh, desde aquí se ve toda Yerushalayim. Bendecimos esta ciudad. Y te damos toda rabá, Padre, por habernos permitido estar aquí en este lugar, Abino Malkeino. Con los méritos de nuestro Mashiach, Padre amado. Toda rabá, te presento nuestra República Dominicana, Padre. Que tú puedas obrar de manera especial en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero sobre todo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros colaboradores. Padre, toda rabá, Padre amado. Por los méritos de Yeshua.